Jesús está aquí, tú lo puedes comprobar, milagros y maravillas, que ya operando está, sea cual sea tu problema, ven a Jesús no temas, no Él te puede ayudar. Yo soy testimonio vivo de este gran amor sin fin, cuando un día la medicina dijo que llegó mi fin, Cristo me resucitó y ahora aquí estoy y para Él lo canto así. Jesús es la razón de mi ser, sano y salvo mi vida, yo sin perecer, quiero siempre adorar y tu nombre saltar, con alegría y placer. Mi Jesús también te ama, solo desea tu bien, milagros para tu vida, tiene hoy aquí también, Él te quiere dar victoria, ven corriendo a Él ahora, Él espera por ti. Jesús está aquí, tú lo puedes comprobar, milagros y maravillas, que ya operando está, sea cual sea tu problema, ven a Jesús no temas, solo Él te puede ayudar. Yo soy testimonio vivo de este gran amor sin fin, cuando un día la medicina dijo que llegó mi fin, Cristo me resucitó y ahora aquí estoy y para Él lo canto así. Jesús es la razón de mi ser, sano y salvo mi vida, yo sin perecer, quiero siempre adorar y tu nombre saltar, con alegría y placer. Y que Jesús también te ama, solo desea tu bien, milagros para tu vida, tiene hoy aquí también, Él te quiere dar victoria, ven corriendo a Él ahora, quiere esperar por ti. Así es, Señor, Dios quiere hacer cosas grandes en esta hora de iglesia, y nosotros abremos tan solo el corazón, para que Dios pueda morar en nuestra vida, y hacer cosas maravillosas en su corazón. Bendito Dios, gracias Señor. Amén. Que el Señor bendiga, hermano, nuestras vidas. ¿A cuánto Dios lo ha librado de cosas grandes? ¿A cuánto Dios lo ha sanado de enfermedades incurable, a lo mejor para la medicina, para la ciencia humana? Pero nosotros conocemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que hace milagros, a un Dios de lo imposible, es ese Dios que usted alaba, iglesia. Ese Dios que hace milagros en nuestras vidas. ¿Sabe qué, iglesia, antes de entregar mi oportunidad? Hubo un momento, hermano, que estábamos junto a mi esposo, y se nos enfermaba a nuestro hijo de un mes de edad. Y ¿sabe qué, hermano? Se nos enfermaba con un viro que le había atacado a sus pulmones. Y ese día, hermano, cuando llegaba al hospital, mi hijo ya llegaba respirando muy poco. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando estaba en ese lugar del hospital, yo le clamaba al Señor y le decía, Señor, Tú eres Dios Todopoderoso. Si Tú permitiste, Señor, le decía en ese lugar que yo pasara y enfrentara con mi hijo esta situación, Usted me va a sacar en mi historia, Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Mientras estábamos en el hospital, empezaron a ponerle oxígeno y esas cosas. Yo le clamaba al Señor y cuando estábamos allí en el hospital, en la noche, hermano, cuando estaba mi hijo allí, yo lo miraba y desesperada, hermano, clamaba al Señor porque cuando nosotros vemos a nuestros hijos enfermos, hermanos, nos asustamos también porque somos humanos. Pero siempre la confianza está en que Dios nos saca en victoria. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando ya llevábamos tres días en el hospital, vino una hermana de lejos y fue a visitarnos allá al hospital. ¿Y sabe qué? Esa hermana fue a orar por mi hijo y el Señor me dijo en esa profecía cuando Dios me habló en ese día, me dijo, yo el lunes saco a tu hijo de este lugar. Era un día jueves, hermano. Y ¿sabe qué? Yo le creía esa promesa al Señor cuando Dios obraba en ese momento en mi hijo. Y yo le creía al Señor cuando dijo que lo sacaría mi hijo el día lunes de este lugar. Y el Señor me dijo, a las doce del día, yo saco a tu hijo de este lugar. Y yo le creía las promesas del Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Pasó el día jueves, pasó el día viernes, pasó el día sábado y en el hospital me dijeron que si mi hijo al menos no saturaba un día, hermano, 24 horas bien, sin oxígeno, no podrían darle la alta. Y ¿sabe qué, hermano? Pasó el día sábado y venía el día domingo, hermano, en la mañana, a esa hora de las tres de la mañana. ¿Sabe qué, hermano? Yo acosté a mi hijo aquí, en mi pecho. Y cuando estaba ahí, yo cerré mis ojos, hermano. Yo no estaba durmiendo. Cerré mis ojos, tan solo cerrar mis ojos, hermano. Yo vi, hermano, cuando se asomaba un personaje de blanco, hermano, vestido entero de blanco, hermano, al de la puerta, se asomaba y se venía así a mi hijo y le puso la mano en la espalda. Y yo pensé que era el doctor a lo mejor que lo venía a ver. Abrí mis ojos y no era nadie. Era el ángel de Jehová. Era el ángel de Jehová que había venido a sanar a mi hijo. Y pude entender, hermano, que en la circunstancia más grande el Señor está ahí para ayudarnos. En la dificultad más grande el Señor está ahí para defendernos. ¿Y sabe qué, hermano? El día domingo, en la mañana, viene el doctor y viene a ver a mi hijo. Le sacó el oxígeno y mi hijo empezó a respirar solo. Y yo le daba la honra y la gloria al Señor. Pasó todo ese día domingo, hermano, sin oxígeno. Y al otro día siguiente, hermano, el día lunes, a las doce del día, tal cual como Dios me lo había dicho, le dieron el alto a mi hijo. Ese es el Dios que usted alaba. Ese es el Dios que yo alabo, iglesia. Por lo tanto, hoy día debemos de honrar al Señor y glorificarle por todas sus maravillas que el Señor hace con nuestras vidas.